Estamos enterados del tema, le estamos dando seguimiento, porque de verdad es que el gobierno tiene unos recursos invertidos en esa gran obra para esa comunidad y todo indica de que ahí hay problemas serios con el contratista. Nosotros convocamos a ese señor, a esta gobernación y le pedimos una explicación sobre el trabajo que está iniciando, los recursos que ha recibido. Y ella alega, ese señor olímpicamente, de que la obra está parada y que recibió casi 21 millones de pesos. Y además, olímpicamente, dice ese señor que no tiene esos recursos depositados en una cuenta y que lo gastó. Ese señor se atendrá a sus consecuencias, que le va a venir. Y nosotros estamos muy empeñados en que consiga una respuesta adecuada de esos recursos. Y por lo tanto, le estamos enviando a educación, comunicación y al respeto, porque los recursos del Estado son del Estado y hay que protegerlos. Gracias. 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 Gracias.